Silo 21 de Radio 3 La puerta de atrás Educación tóxica y el imperio de las pantallas Cuando hablo de educación tóxica me refiero sobre todo a gran parte de los contenidos que los chavales, tanto los menores, niños como adolescentes, absorben, maman desde las pantallas parlantes. Lo que yo llamo el imperio de las pantallas, en el que están nueve horas al día de media. Soy Johnny Yesca, soy licenciado en Bellas Artes y doctor en Sociología y trabajo como profesor de secundaria en la región de Murcia. ¿Por qué educan las pantallas hoy en día? Bueno, porque cada vez más tanto los padres están trabajando fuera de casa y aunque se ha producido una cosa muy buena, que es la incorporación cada vez mayor de la mujer al mercado laboral, lo que ocurre es que hay menos horas que se dedican a la crianza. Como no ha habido una reducción de la jornada laboral para todo lo que es, digamos, la clase trabajadora, entonces en ese contexto las pantallas son más importantes que nunca porque es la forma en que los chavales están acompañados. Si seguimos trabajando lo mismo que estamos trabajando hasta ahora, lo más fácil al final siempre va a ser darle la tablet a tu niño que se tranquilice, en dejarle jugar a la play, porque sabes que lo vas a tener callado, lo vas a tener como un zombie mirando la pantalla y eso te va a relajar. Entonces realmente si queremos un cambio educativo tenemos que hacer un cambio también de sociedad. Y una de esas cosas pasa por reducir drásticamente la jornada laboral. Cuando tú estás ocupando tanto tiempo de vida de las personas, eso es un poder. Y te tienes que preguntar a quién beneficia ese poder. Entonces cuando estamos hablando de contenidos que se generan en oligopolios dirigidos por muy pocas personas, pues evidentemente esos contenidos no son inocuos. Incluso los contenidos que pudieran parecer inocuos no lo son. Yo no creo que esta hipersesualización que se está produciendo de la mujer y sobre todo de niñas sea culpa del trap y del reggaetón, o al menos no en exclusiva. Es un poquito todo el proceso que busca el beneficio más barato posible. Entonces el sexo es un reclamo muy fuerte, muy productivo desde un punto de vista económico, por eso es muy difícil renunciar a él. Pero luego, además se está produciendo por otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con los vídeos, que tienen que ver con la baratura. Es mucho más económico hacer un programa tipo Gran Hermano, o hacer un videoclip tipo trap donde 4 o 5 bailarinas hacen twerking y se hacen planos detalles de sus nalgas, que coger y hacer un videoclip donde haya una narración, haya unos actores profesionales, haya una buena fotografía, etc. La lógica del capital necesita privatizar nuevos espacios sociales. Se necesita que haya una cultura individualista, donde cada uno piense que es dueño y soberano de su destino, que él es responsable de sus actos y solo él. Y ahí es donde entra la cuestión del dinero. Yo, si consigo un dinero, me soluciono la vida porque me lo he ganado. Ante esa perspectiva, todo lo que es común, todo lo que implica solidaridad, como por ejemplo nuestro Sistema Nacional de Salud tan importante, pues sobra. Si cada vez hay una mentalidad más individualista, pues uno dice, bueno, ¿y yo por qué le tengo que pagar el tratamiento a un diabético? ¿Por qué le tengo que pagar el tratamiento a una persona que está con cáncer? Poco a poco tú estás cultivando, estás normalizando una serie de actitudes que se le ponen a los chavales como ganadoras, que es el individualismo. Desde luego que hay una parte de la sociedad que entiende que los colegios, que los institutos están para educar a los chavales. Como ahora, pues, tanto el padre como la madre están mucho tiempo fuera de casa, pues alguien tiene que hacer esa tarea, ¿no? Sería como una continuidad de la guardería. Nada más erróneo, ¿no? Yo creo que esto es una concepción que va en prejuicio de toda la sociedad y en primer lugar de los propios chavales, porque están haciendo, psicológicamente, están criando unos niños, unos menores, que luego son muy déspotas. Por supuesto que se puede revertir y creo que la primera derrota es pensar que no lo podemos cambiar, ¿no? Se puede cambiar, pero necesitamos primero concienciación de este problema, que este debate se haga lo más grande posible, que llegue a AMPAs, que llegue a sindicatos, a organizaciones sociales, a partidos políticos, a políticos que estén comprometidos con la educación de calidad. Que hubiese un control más serio de lo que los niños y adolescentes ven, de poner una serie de filtros. Y luego también, yo abogo por una cosa, creo que sería necesario desarrollar una industria cultural pública que hiciera música, que hiciera cine, que hiciera videojuegos, que hiciera videoclips y que tuviesen otro tipo de valores. La industria privada, profundamente oligopólica, profundamente cortoplacista, profundamente economicista, porque va a ganar dinero, va a seguir fomentando las mismas cosas tóxicas que está fomentando hasta ahora, los mismos valores tóxicos, y eso va a ser muy perjudicial tanto para la juventud como para las generaciones futuras.